Bueno chicos y chicas, tuve que hacer un pequeño paro. Ahora, ver, ¿quiere un nuevo look de Inverse? Eso me encantaba cuando estaba jugando Pokémon X. Completa todos los deseos de cada lugar para desbloquear recompensas. Comprueba si puedes conseguirlas todas y hacer que esta fiesta... Vamos a crear entre todas un modelito fabuloso. Encontrarás todo lo necesario en el Mario Bros. ¡No lo olvides! Tienes un deseo especial que cumplir. ¿Qué vestido se vería más total? Pulsa el visto bueno cuando hayas acabado. ¡Queda requete dulce! Unas gafas o gafas de sol quedarían requete chulas. ¡Requete a la moda! ¡Escoge tu sombrero favorito! ¡Me encanta! ¡Zapatos! ¡Los mejores amigos de una chica! ¡Escojamos algunos! ¡Requete a la moda! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¿Qué quieres? Vale, quiere dos. Y eso el último deseo. En fin. Así es. Ahora vamos a llevar hacia la tienda de los ojos. Dibuja un camino de... ¡Hagamos un frutifantástico montón de globos! ¡Eso hará que la fiesta sea más divertida! Ahora, arrastra este globo al... ¡Escojamos otro globo! Ahora, arrastra este globo al... ¿Y si ponemos otro globo? ¡Qué combinación tan divertida! ¡Qué combinación tan divertida! ¡Eso hará que la fiesta sea más divertida! ¡Menduda vuelta nos estamos dando con el cochecito! ¡Ponga a una amiga dentro! ¡Y mira cómo se va! ¡Mira! ¡Un deseo nuevo! ¡Vamos al lugar en el que lo podamos hacer realidad! Bueno chicos, pues ya completamos esta frambosita Y el próximo día ya será el último capítulo de esta serie Sé que ha sido bastante corto de lo normal Pero ya sabemos que va a haber una serie nueva Y si no hemos terminado Pokémon Ultra Luna Pues la terminaremos terminando esta serie Cuando alguien tenga un deseo Dibuja un camino hasta la ubicación en la que puede hacerlo realidad Sí, ya sabes Bueno, entonces Pues nos espero el próximo día Con el último episodio Y depende si termino esta serie Traigo el final de Pokémon Ultra Luna Dependiendo, ¿vale? Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!